Buenos días, Dr. Lago. ¿Me podrías explicar qué ha pasado con los drenajes en la cirugía? ¿Por qué ya no se utiliza? Bueno, a ver, los drenajes se han utilizado durante muchísimo tiempo y era una práctica rutinaria. Bueno, de hecho, desgraciadamente, hay muchos centros y muchos cirujanos que lo siguen usando de rutina, pero es algo que ya está demostrado que no se debe de hacer. O sea, la medicina evoluciona, evidentemente, y el concepto antiguo del drenaje es que colocas un tubo para vaciar el líquido o el hematoma que se pueda formar debajo de la piel o en el sitio donde se ha estado operando. Eso está superado ya. Ya hay muchos estudios científicos muy serios que demuestran que el drenaje no previene la formación de esas colecciones de líquido o de sangre porque se obstruye de manera precoz, es decir, cuando se forma un hematoma la sangre coagulada obstruye el drenaje y en la mayoría de las veces el drenaje no sirve para drenar ese hematoma, cuando es un seroma, que es acumulación de líquido linfático debajo de la piel, el drenaje no se puede mantener las semanas que dura la resolución del seroma y, sin embargo, el drenaje comunica la piel con el sitio donde hemos estado interviniendo, favoreciendo la infección. Eso es lo que se ha demostrado en muchas publicaciones ya muy serias sobre este tema, que el drenaje favorece la infección y favorece algunas complicaciones cuando, por ejemplo, se deja en contacto con una unión en el intestino, en la cirugía bariátrica, por ejemplo, en la obesidad, puede favorecer que el apoyo de ese drenaje produzca una complicación, produzca una apertura de esa sutura interna y, sin embargo, no nos está previniendo la extracción de esos líquidos que, supuestamente, se encargaría de extraer. Entonces, por eso no se deben utilizar ya. Muchos pacientes me lo preguntan, ¿no? ¿Y no utilices drenaje? Sí, no. No, ya no se deben utilizar de rutina. En resumen, perdón, se ha quedado obsoleto, ¿verdad? Exacto. Es una práctica obsoleta que se ha demostrado que no es eficaz y que, además, puede aumentar el inicio de complicaciones, con lo cual no se debe utilizar de rutina. Otra cosa es que en una cirugía, porque ha pasado algo, porque, por lo que sea, puntualmente, consideres que el dejar un drenaje obtienes más beneficio, en ese caso, puntual y muy concreto, que el no dejarlo. Entonces, lo utilizas. Pero siempre hay casos muy, muy seleccionados. De rutina no se deben utilizar, porque tienen más riesgos, genera más complicaciones que beneficios para el paciente. De acuerdo, doctor. Muchas gracias. De nada. Encantado.